El Apartments Barcelona y Hohen Deco Centro ofrece apartamentos cómodos situados en distintos puntos del centro histórico de Barcelona. Cuenta con balcones con vistas a la ciudad, una decoración elegante y conexión wifi gratuita. Los apartamentos tienen aire acondicionado, balcón privado, zona de estar, televisión de pantalla plana y baño con ducha o bañera. Algunos cuentan con una cocina totalmente equipada con nevera y lavavajillas y una sala de estar grande con zona de comedor. Algunos también disponen de mobiliario de exterior y una secadora. El Apartments Barcelona y Hohen Deco Centro está aproximadamente un kilómetro del anillo turístico del centro y de la famosa Sagrada Familia. Además, se halla a 1,5 kilómetros de la Rambla, a 10 minutos a pie de la Plaza Cataluña y a 15 kilómetros del aeropuerto de Barcelona. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.